El economista Luis Murillo manifiesta que el brote de coronavirus no afectaría las relaciones comerciales entre Nicaragua y China, puesto que las exportaciones hacia ese país no alcanzan ni el 1%. Las relaciones comerciales entre China continental y Nicaragua son ínfimas, es decir, ni siquiera llega a un medio por ciento de nuestros esfuerzos exportadores o importadores. A lo sumo lo que hay son algunos productos, como en el caso de la resina de la costa atlántica. Sin embargo, en el mediano y en el largo plazo, estas relaciones se quisieron hacer de carácter permanente porque, recordemos, la empresa del canal interoceánico que se pensó en determinado momento iba a generar un dinamismo en la economía, pero que fracasó, sobre todo, digamos, en esta crisis. Yo, en lo particular, no creo, ¿verdad?, de que exista una afectación económica ni física, ¿verdad?, del coronavirus con relación a Nicaragua, porque la mayor relación comercial que nosotros tenemos es prácticamente con China-Taiwán. Murillo indica que la distancia de Nicaragua con ese país ha evitado que las relaciones comerciales sean mayores. A ver, no es ni siquiera el medio por ciento, es decir, algún tipo de producto, en este caso la resina, o algunos productos agropecuarios. El problema con el comercio de China son dos cosas, ¿verdad? Uno, la distancia, en cuyo caso nosotros no resulta antieconómico movilizar una determinada cantidad de productos, y en segundo lugar lo que es la economía de escala, es decir, el mercado chino, estamos hablando de un mercado amplio de más de 1.300 millones de habitantes que te demandan muchos productos, ¿verdad?, y diversificados. En el caso de Nicaragua nosotros no podemos vender grandes volúmenes y resultaría antieconómico, ¿verdad?, llevar esos productos al mercado chino. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.